¿Qué dice esa mala? La mala, Fernando Guineo. El moreno, los sazones. Esto va paliborno. Aguanta. Estamos en la valla, estamos activos. Tenemos el meneo allí, aquí, la tabla, nosotros tenemos toda la vaina, y estamos en YouTube. Y vamos para YouTube mejor. Y estamos nosotros aquí. ¿Qué ha pasado con el video que ya no vive aquí? Graba, graba, Simson. Graba algo, Simson, dice lo que es. Aguanta, guarda, guarda eso. Que lo que es, mani. Que lo que es, mani. Que lo que es, mani. Agarra a la perra, perra. Mira a mi mujer aquí. Mira a tu mujer ahí, palomo. Simson. Dale un beso. Dale un besito en la vaina. Dale un beso. Dale Simson, que lo que es en toque, dile. Dile que lo que es, mani. Me viste con mi esposa. Hasta la maestra aquí en Cocinadera. Ahí está Mery, la maestra en Cocinadera. El Diablo. El Mery en Cocinadera. El Che Guevara aquí. El Che Guevara. Ay, ay, ay. Buscando los guaremates. Para Dale. Para Dale. Vengo ahora, espérame. No, dale al Moreno. Dale al Moreno. Dale al Moreno. Al Cantillo es lo mismo. No. Wey, wey. Wey, wey. No, no. Espérate. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a matar? No. No. Ahí está Nacho en Provadera. Que ahí es que él es bueno. A ver, a ver. No tiene guarda ahí. Me voy a comprar. Ya me la ley. Ay, Dios. Ay, ay, ay. La mató. Ya. No, me voy a comprar la suya. No, me voy a comprar la suya. Ven, me voy a comprar eso. Si no se lo haré nada. Mángale. Bye, bye.